El día de hoy contamos con videos espectaculares. Juanito Juan, el famoso contactado de Tamaulipas, México, logra captar otro avistamiento increíble con respecto a luces de colores arriba de la casa del OVNI, más conocida como anteriormente fue captada con otros OVNIs. Ahora, este avistamiento también fue captado en Estados Unidos, una especie de bola de acero pero de color blanco pasa al lado de este helicóptero. Interesante avistamiento. Tenemos este otro avistamiento que fue captado en Colombia. Este avistamiento es muy interesante ya que aterriza este OVNI en un bosque de Colombia. Interesante avistamiento. Este es un pequeño resumen de lo que tenemos para ustedes a lo largo de este gran video. Acompáñanos. Este avistamiento se dio en Estados Unidos. Podemos notar aquí a una esfera blanca, muy grande, suspendida en el cielo. Y a la vez un helicóptero pasar al lado de esta, dando vueltas, tal vez está examinándole o tomándole fotografías o videos. ¿Ustedes qué creen con respecto a este video? Que es muy interesante. Déjenos como siempre sus opiniones. Ya que hemos tenido varios tipos de avistamientos de este tipo de esferas de metal de color oscuro y ahora de color blanco, posiblemente se trate de tecnología humana con tecnología alienígena. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esto? Déjenos como siempre sus opiniones. Este es un avistamiento muy interesante ya que pudieron notar a una familia que vive en esta parte del bosque en Colombia, esta especie de OVNI, bajar lentamente tras este bosque. Algo muy interesante ya que la familia logró grabarlo hasta el final, hasta que desapareció entre estos árboles. En este video también podemos notar que este OVNI tiene una especie de forma de ave, como una especie de alas abiertas. Muy interesante. ¿Qué habrá ocurrido después o para qué aterrizaron en este bosque de Colombia? Algo muy extraño. Interesante. Avistamiento en Nevada, Estados Unidos. Esta persona logra grabar a este objeto volador no identificado, pero de manera extraña, con una forma irregular como la que conocemos normalmente los platillos voladores. Este tiene una forma muy extraña, como si varias partes formaran un solo objeto volador. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrían ser globos tal vez? Déjenos como siempre sus opiniones. Juanito Juan, el contactado más famoso en estos tiempos de México, Tamaulipas, ya tuvo varios encuentros con diferentes tipos de naves. Uno tipo platillo, otros esféricas y ahora una de noche logra grabar a un objeto arriba de la casa famosa que le pusieron en la casa del OVNI. Ahora, un nuevo video acredita las fotos de la anterior. En este mismo lugar, arriba de esta misma casa, podemos observar a un OVNI que tiritan luces de colores, unas más fuertes y más claras. Interesante avistamiento. Increíble, ¿saben esto que estamos viendo ahí? Vamos a dar un acercamiento a este OVNI para poder ver qué es lo que se puede notar. Muchos investigadores y famosos ufólogos se preguntan qué es lo que tiene de especial Juanito Juan para que siempre tenga este tipo de avistamientos, este tipo de encuentros y lograr firmarlos tan claros y tan reales. Ustedes como siempre tienen la última palabra en cuanto a los videos del canal, déjanos como siempre sus comentarios. Hasta pronto.